Si oímos las declaraciones que él hizo, que debemos porque yo las apunté, él como dice el señor Erdosia, viene ya dirigido. Él dice que nos van a quitar hasta el terreno y nos van a mandar a un lugar. Eso ya es dirigido con mala leche, sin posición. No, no me equivoco. No, se equivocó. Ah, no se equivocó. Ah, no se equivocó. No, es posible que la determinación de los malditos... Bueno, perdón, pero está grabado. Yo no te llevo diciendo que va a demoler. Está grabado. Está grabado. Ahora sí, ahora sí, discúlpenme. Vamos a trabajar en el conjunto, pero le pido, por favor, cuando venga, venga en condiciones. Y la verdad es que ya estuvo. No somos unos malditos... ¡Ugh! No es un espectáculo. Están en la calle, están viviendo en la calle. ¿Y con qué confianza el filial tiene? Somos 116 familias. Perdón, pero yo, honestamente, me quedo para afiliando. Y somos 116 familias que estamos aquí. Pero no voy a ser vellador de una persona que viene borracha. Y que la persona que viene dice que va a venir a demoler algo más. Perdón, vengo un mes trabajando aquí, rompiéndome la madre en la calle para la gente. Me metí en un inmueble, vi cómo voy a gente para que ustedes vengan y les digan, se va a demoler sin ningún problema, perdón, hay que tener sensibilidad, hay que tener profesionalismo, no hay que venir borracho. Disculpen, estos redes sociales ya les va a reventar. Perdónenme, si ustedes quieren continuar hablando con un borracho, quise quiera decirlo, que se larguen. No, 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 no.